Tienes un riego y pasas por gran señora Que no haces un tratado, la moderna cachadora o la forma de engrupir Cachadora, cuando te encanaste a un gozo ni por bromas se te plianta, atorranda Cachadora, te engrupiste en poco tiempo de vozora, comisario, etiosario, vampireta Llego cien de puente alfina, ya no andas por la pesquina, te paseas en Guazuel La otra noche caminando por corrientes, te encontraste con el sano que al principio te empilchó Lo llamaste, pero el sano ya canchero por la diaba que le dices, se hizo humo en el montón Y a propició lo que pagaba copetín, y pa' combinarte botín, le empeñabas el reloj Al campañarte pegó un viraje en la esquina y te dijo que vendría Pero nunca más volvió Cachadora, cuando te encanaste a un gozo ni por bromas se te pianta, atorranda Cachadora, te engrupiste en poco tiempo de vozora, comisario, etiosario, vampireta Llego cien de puente alfina, ya no andas por la pesquina, te paseas en Guazuel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!